hola amigos estamos en un nuevo vídeo de sagus time en el día de hoy vamos a grabar el nombre más grande y más rápido entonces empezamos a ver yo me voy por acá ya que es el abuelo esquívalos 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 ahora me tiro el uno pero agarraste los dos que hace todo delgado como saltamos no se puede saltar no perdimos bueno vamos a volverlo a intentar pero esta vez vamos a ver voy a aceptar no lo aceptaste bueno vamos a volverlo a intentar a ver cuidado con las bombas viste cómo se está volviendo de grande 6 6 6 6 grande y grato los dos a la vez más acá está el 25 es ahora los dos está alto Cuidado con eso Llegamos Ahora salto y Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, nos faltó No, no No puede ser Nos faltó uno Uno, Santi Vamos a volverlo a intentar, chicos No, pero esta vez no voy a subir de nivel Quiero que sea muy lento Pero la vez quiero que Nueve, en la otra le vas a subir nueve En nueve, listo Para que esté igualito Uy, quedó bien gordito, papachocito Para que suban más alto Ay, no Santi, ¿cómo vas a pasar ahí? Ay, nos cortaron Uno, uno, uno Uno, uno, porque no quería Venga, a ver si alcanzamos A ver ¡Sí! ¡No! Nos faltó uno Si nos faltó uno O sea que ahorita nos faltaron Era dos Bueno, vamos a volverlo a intentar, chicos Ustedes, ¿qué dicen? ¿Llegamos o no llegamos? No olviden dejarnos tu like Sus comentarios Ahora los dos están en nueve ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bonutleven? Yo me quedo aquí No No, pues ya Cuidado, cuidado con los muñecos Allá, allá, el más, el más, el más Eso Más ¿Los dos? Quítate, quítate, quítate No Este, este, este No Es que había uno más pequeño Ahora sí no vamos a alcanzar a llegar Porque estamos súper pequeños Los flacos Chicos, queremos llegar a la meta Nos faltaron muchas No, ahora me toca a mí, chicos Bueno, vamos a intentarlo ¿Listo, Santi? A ver cómo me va a mí ¿Puedo subir esto? Sí, los puedo subir Listo, ya los subí, Nivel Listo, arrancamos, arrancamos ¿Con esas bombas? ¿Con cuáles bombas? Con las otras ¡Ay, Santi! ¡Uy! Voy a agarrar todos los diamantes, chicos Diamantico, diamantico Ay, pero no creo que alcance a llegar Yo sí creo, porque es muy alto ¡No! ¡Chicos! Chicos, ahí lo voy a montar yo Le voy a subir de nivel Ahora, córrele, córrele Voy a ir por acá, voy a ir por acá Agarra el más 100, agárralo, agárralo ¡Gñol! Eso Los diamantes, los diamantes ¿Y cómo hiciste para ser otro muñeco? ¡No! 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 ¿Cómo hiciste para tener un compañero, amigo? ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero, uy, oye ¿Cómo están peleando? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Uy! ¡Ganamos el bonus! ¡Chocala! Se pelearon ¿Ganamos el bonus? Vamos a ganar una puñeta Bueno, ganamos este nivel Ahora sí A ver, chicos Yo Ahora, como gané ese Voy a poner Él no es el 10 ¡Listo! A ver Dale, a ver Ahora Voy a saltar estos muñecos Diamanticos Diamanticos ¡Uy! ¿Los dos? ¡Ay, ay, ay! ¿Ninguno? ¿El verde? El verde, sí ¿Por qué? Porque siempre El robo Te quita vida Uy, ahora sí Creo que no va a pasar ¿Tienes que ahora sí Cansamos? Sí, porque soy muy alto A ver, a ver, a ver A ver Queremos llegar Queremos llegar Queremos llegar ¡Por fin! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Toma tu puñetazo! ¡Somos! ¡Chicos! ¡Lo logramos! ¡Somos superhéroes! ¡Lo vencimos a una patada! ¡Lo vencimos! Chicos No olviden suscribirse ¿No? En la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos No olviden dejarnos sus comentarios Y muchos likes, chicos Porque si nos dejan muchos likes Pues más personas nos van a poder ver En todo el mundo Los amamos mucho Bye, bye See you Bye, bye Bye, bye Adiós, Ki Adiós, Ki